Una bola, un strike, el conteo con hombres en primera y segunda. El lanzamiento de Rousseau, slider, Pinto conecta un batazo profundo hacia el jardín central, va hacia atrás, taveras y esa pelota está del otro lado. Hon ron, left center field de René Pinto. Tres más para los leones que temprano aquí ganan cinco por nada. Esa pelota voló segura como si fuese por el aeropuerto internacional del Cibao, mucho más cerca de ti. El que anda sin pistola llega seguro al home. No te busques un problema innecesario, entrega tu arma para que podamos vivir en paz. Ministerio de Interior y Policía. Otra vez el rompiente aquí, ustedes ven ya cuando rompía hacia esa parte profunda, Pinto con un buen turno, swing profundo, así que...